¿Qué pasa camperuzos? ¿Cómo estamos? Hoy estoy aquí para contaros todas las noticias y novedades de Battlefield V y hoy la verdad es que el vídeo va a ser cortito, simplemente es decir la noticia que ha salido hoy del parche 6.0 y es que DICE sabe de los problemas que hay en los avances en Wake Island, saben que hay una mayoría de tanques cuando atacan, la verdad es que es brutal y esto en el parche 6.0 va a haber una pequeña modificación para solucionar esto. También se ha dicho hoy que en la semana que viene se va a saber el contenido de ese parche 6.0. Esto es bastante importante y mola un montón que sepamos lo que viene. Bien, también tengo que dar mi opinión, esto he oído por ahí comentarios de que ese capítulo 6 que debería de llevar más cosas, que si no debería de llevar más cosas, primero vamos a ver lo que lleva, que todavía no lo sabemos, ¿vale? Y cuando lo veamos decidiremos. También tenemos que pensar que quedan tres años hasta el próximo Battlefield, ¿vale? Yo entiendo que nosotros queremos mapas, queremos armas, queremos todo ya, ¿vale? Y hay que pensar que este capítulo 6, yo pienso que es como un impasse, ¿vale? Nos mete en el mapa y nos meten armas nuevas y dispositivos nuevos, ¿vale? Y un balanceo de armas, ¿vale? Y yo pienso que en el capítulo 7 va a haber como un relanzamiento, ¿vale? Es una opinión personal, es mi opinión y cada uno tiene la suya. Seamos positivos siempre, yo confío en los chicos de DICE y vamos adelante. Por cierto, tengo que decir, pedí unas chavas para mí, personalizadas para mí, ¿eh? La verdad es que están bastante guapas, ¿vale? Las tengo aquí, son un tamaño que están bastante guapo. Voy a poner una imagen para que se vea. Aquí tenéis las chapas, estas personalizadas para mí, ¿eh? Ok. Aquiles 76, Battlefield V, mi fecha de nacimiento, por si hay que hacer un regalito, y veterano segunda guerra mundial y mi RH que es positivo, ¿vale? La historia de las chapas, por si alguien no lo sabía. Cuando un soldado era eliminado en combate, por eso llevan dos, el compañero arrancaba esta chapa y se la llevaba al campamento. Entonces entregaba la chapa como que este soldado había sido abatido en combate, estaba muerto. Y esta chapa que se quedaba aquí en el cuerpo inerte del soldado, luego cuando podían recuperar el cuerpo, ¿eh? Ya podían identificarlo, ¿eh? Por eso se llevan dos chapas. Muy bien, camperuzos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like si os ha gustado. Recordaros suscribiros al canal si no estáis suscritos, que es un bellito muy grande para el canal. Y darle a la campanita y toda la información que os vengo dando os llegará. Por cierto, apuntaros al sorteo en el vídeo que viene al final reflejado. Venga, camperuzos, nos vemos dentro de un poco mucho Battlefield.